El caso de Derek Benson Hola a todos, tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. De la vida de Derek Benson es poco lo que se sabe, excepto que nació en Irlanda en 1967 y que careció de estabilidad emocional a lo largo de sus años fundamentales. De sus padres o hermanos no hay información y solo se sabe que en su juventud vivía solo. Y no era de extrañar, debido a su temperamento volátil y a los arranques de ira que lo caracterizaban. Por cosas del destino y porque ambos frecuentaban bares y desarrollaron el gusto por las sustancias ilícitas, Derek coincidió con Jackie Noble, nacida en 1966 en North Court, Ballymoon, un suburbio a las afueras de Dublín. La información sobre su entorno familiar y vida personal es escasa, pero se sabe que tenía una hermana llamada Wendy Dalton y que desde su adolescencia tuvo una vida problemática. De complexión menuda, tez pálida y cabello castaño rizado, Jackie nunca se consideró a sí misma una belleza y eso la llevó a desarrollar ciertas inseguridades. Para sobrellevar su timidez y su baja autoestima, desde muy joven recurrió al alcohol y comenzó a experimentar con las drogas. Las malas decisiones de Jackie continuaron cuando conoció a Derek, ese hombre con un pasado también conflictivo, con quien rápidamente inició una relación amorosa. La pareja compartía su afición por el licor. De hecho, fue él quien introdujo a Jackie en el consumo de heroína, un estupefaciente potente y altamente adictivo. Quienes conocían a Derek, lo consideraban una persona de temperamento volátil y hasta agresivo, que se exacerbaba cuando estaba ebrio o bajo los efectos de alguna sustancia. Sin embargo, Jackie se sintió muy atraída por su actitud de chico malo y al poco tiempo de comenzar a salir, se mudaron juntos a un apartamento en Ballymun, al norte de Dublín. Desde el principio, la relación entre los dos fue tormentosa y las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. De acuerdo con lo dicho por Jackie, Derek era controlador y abusivo. Y si ella lo desobedecía o no hacía lo que él quería, la insultaba y la golpeaba, sin molestarse siquiera en guardar las apariencias frente a las demás personas. Jackie pensó que las cosas entre ellos mejorarían cuando en 1986 nació la hija de ambos, a la que llamaron Kelly. Si bien, al principio la llegada de la bebé contribuyó a apaciguar un poco el carácter explosivo de Derek, a medida que crecía, la menor también se convirtió en blanco de la ira incontenible de su padre. Según registros judiciales, en 1993, cuando Kelly tenía poco más de 6 años, fue evaluada en la unidad St. Clair, en Temple Street, que se ocupa de presuntas víctimas de abuso infantil. Sin embargo, la denuncia que se interpuso ante la Garda Siochana, la policía irlandesa, no prosperó porque la niña se retractó de sus acusaciones. Según el testimonio de la agente que atendió el caso, el motivo por el cual la niña se arrepintió de lo que había dicho, fue porque su padre se abalanzó sobre ella y la atemorizó. Por si fuera poco el apso físico y emocional, algunos afirman que Derek inició a su propia hija en el uso de sustancias como el cannabis, cuando era aún una niña pequeña. Algunos reportes no confirmados señalan que el hombre hacía que la menor lo ayudara con todo el conjunto de aparatos que él utilizaba para consumir narcóticos. De modo que, lejos de ser motivo de felicidad y unión para la pareja, la presencia de Kelly en el hogar que compartían Jackie y Derek, lo que hizo fue proporcionarle al hombre, otra víctima sobre la cual volcar sus arranques de furia, y también hacerla parte de su retorcida visión de lo que debería ser una familia. Los malos tratos, las humillaciones y agresiones a los que Derek sometía a su pareja, no pasaron desapercibidos para sus vecinos, pero aparentemente nadie hizo nada para detener el maltrato. Claire Kiley, una mujer que vivía en el apartamento contiguo, testificó años más tarde que la primera vez que vio a Jackie notó que tenía la mano muy hinchada, y cuando le preguntó qué le había pasado, ella le respondió que su pareja la golpeó con una tabla porque no se levantó a prepararle el desayuno. Claire contó sobre una ocasión en la que Jackie corrió hacia su apartamento en busca de ayuda, mientras era perseguida por Derek. De acuerdo con la vecina, ella y su hermana vieron claramente que él la golpeaba y la pateaba, mientras Jackie estaba indefensa en el suelo. Wendy también presenció muchos de los ataques de los que su hermana fue víctima. En más de una ocasión, le aconsejó que se alejara de Derek, pero Jackie afirmaba que él la había amenazado con quitarle la vida si se atrevía a dejarlo. Lo cierto es que, durante más de una década, Jackie soportó lo inimaginable junto al padre de su hija. Documentos judiciales indican que existen pruebas médicas de que, en distintas fechas, fue ingresada y tratada en el hospital por lesiones compatibles con golpizas, incluidos hematomas externos en distintas partes del cuerpo y fracturas de costillas. Testimonios posteriores de Jackie sugieren que el sujeto solía agredirla sexualmente, incluso estando presente la pequeña niña de ambos. Detalló que Derek la ataba a una silla o a la cama cuando llevaba a cabo sus depravados actos. De acuerdo con su relato, en algunas ocasiones, él se cubría el rostro con un pasamontañas de color negro y llevaba una mafilosa con la cual la amenazaba, como simulando el ataque sexual de un extraño. El punto de quiebre para la mujer llegó en 1997, cuando finalmente reunió el valor necesario para tomar a su hija adolescente e irse a la casa de sus padres en su natal North Court. Dados los antecedentes de violencia doméstica de la familia, Jackie consiguió rápidamente una orden de alejamiento contra Derek, pero no pasó mucho tiempo antes de que él la incumpliera. Tras recibir la denuncia, la agente Sineid Magee lo arrestó por violar la orden emitida para la protección de Jackie. Más tarde, la mujer policía testificó que Derek intentó derribarla y empujarla por las escaleras de la estación de la Garda en Breedwell. Debido a ese incidente violento contra una oficial, el sujeto pasó un tiempo tras las rejas. A inicios del año 2000, los padres de Jackie habían fallecido y al parecer ella recibiría como herencia una suma de dinero y una propiedad de su padre. Aunque para ese momento ella y Derek estaban separados y existía una orden de alejamiento, él se las arregló para volverse a acercar a ella y supuestamente exigirle parte del dinero que según él le correspondía. El individuo quería la plata para comprarse una motocicleta y un apartamento. Derek jamás imaginó que su ambición detonaría un lado oculto en la aparentemente sumisa mujer, con la que convivió por más de 14 años y sacaría a relucir, de la peor manera, todo el resentimiento acumulado por los abusos y maltratos que sufrió durante el tiempo que estuvieron juntos. Fue en ese entonces cuando entró en escena un tercer personaje, Paul Hopkins, de 20 años, nativo de Psylocke Road, Ballymoon. El chico se ganaba la vida como portero de una taberna situada en Drumcondra, a la cual Jackie iba con cierta frecuencia. Al parecer, el joven era conocido de Jackie y Derek desde hacía tiempo y de hecho residía relativamente cerca del apartamento que la pareja compartía en la avenida Sandy Hill. Para ese momento, Paul tenía una relación estable con una joven llamada Lisa Morehouse, con quien tenía una hija. Supuestamente, Paul y Derek pasaron de ser amigos a tener fuertes enfrentamientos por razones que se desconocen. De acuerdo con declaraciones posteriores de Paul, en un periodo de cuatro años, Derek lo había intimidado y agredido en al menos cinco ocasiones distintas. Paul afirmó que Jackie fue una noche al pub donde él trabajaba, y en un momento en el que salió a fumarse un cigarrillo, él la vio llorando y le preguntó el motivo de sus lágrimas. Entonces, ella le contó sobre las cosas horribles que le había hecho Derek y de las pretensiones de su expareja de despojarla de su herencia. Además, le habló sobre el presunto abuso que sufrió Kelly en manos de su padre. Sobre lo que ocurrió después de ese diálogo, existen dos versiones. La de Paul es que, tras escuchar el relato de Jackie, él se ofreció voluntariamente a llevar a cabo un plan que le permitiría cumplir con dos objetivos en simultáneo. Por una parte, libraría a la mujer de la pesadilla que representaba Derek, y por otra, él mismo actuaría en defensa de su familia. Y es que, según lo que Paul testificó, mientras él estuvo en la ciudad de Boston para asistir a un curso de la FAS, que es la Autoridad de Formación y Empleo en Irlanda, Derek habría hecho graves amenazas a su novia. Supuestamente, el violento hombre le dijo a Lisa que las quemaría a ella y a su hija una vez que hubiera terminado con ellas. Para Paul, eso significaba que Derek abusaría de su novia e hija antes de quitarles la vida. Esa amenaza, sumada a las escandalosas afirmaciones de Jackie, llevaron al portero a tomar una decisión que devino en uno de los casos más escalofriantes y polémicos de la justicia irlandesa. No obstante, la versión que posteriormente dieron a conocer las autoridades, señala que Jackie contrató los servicios de Paul para acabar con la vida de su abusivo exmarido. Para ello, la mujer le habría ofrecido entre 3.000 y 5.000 euros, equivalentes a entre 3.200 y casi 6.000 dólares, los cuales le pagaría al recibir la herencia. En una reunión que sostuvieron el 11 de mayo de 2000, Jackie y Paul definieron los detalles del crimen, el cual ejecutarían dos días más tarde. Como parte del acuerdo, ella le dio como adelanto al presunto verdugo 200 libras irlandesas, equivalentes a unos 276 dólares aproximadamente. De igual modo, durante ese encuentro, el joven portero le entregó a Jackie unas pastillas para dormir y un teléfono móvil para que le avisara cuando Derek estuviera dopado. Ese mismo día, Paul le compró a su hermano Michael una espada estilo samurai de su propiedad. Al parecer, según lo declarado por él mismo, el joven recibió de su hermano 50 euros por arma blanca, sin sospechar que ésta sería utilizada para un crimen. Finalmente, el 13 de mayo de 2000, Jackie y Paul pusieron en marcha su plan. Justo ese día, Derek estaba en el apartamento recuperándose de un tratamiento odontológico. Aparentemente, Jackie se presentó en el lugar pretendiendo cuidarlo y ayudarlo a tomar sus medicamentos. Pero en lugar de los analgésicos que le habían recetado, Jackie le dio a tomar el cóctel de sedantes que le había entregado su cómplice. Tal y como habían acordado, ella se cercioró de que Derek estuviera inconsciente antes de abandonar el apartamento y llamar a Paul para avisarle que todo estaba listo para que llevara a cabo la siguiente fase del plan. Alrededor de las 3 de la madrugada, residentes del área, entre ellos Claire, la vecina de al lado, reportaron que escucharon gritos provenientes del apartamento de Derek. Poco después, vieron que del inmueble salía humo y fuego, por lo que llamaron a las autoridades. Los testigos afirmaron que en ese momento vieron salir a Paul de la vivienda. Y cuando entraron para buscar a Derek y ayudarlo a salir antes de que las llamas consumieran el lugar, se toparon con una escena espeluznante. En el dormitorio hallaron el cuerpo sin vida de Derek, cubierto de terribles heridas. El hombre había fallecido a los 33 años. El incendio fue controlado rápidamente y oficiales de la Garda acordonaron la escena, a la vez que comenzaron a interrogar a los testigos. Las evidencias recolectadas en el lugar y los testimonios apuntaron rápidamente a dos sospechosos. Entre tanto, los restos de la víctima fueron trasladados a la oficina forense para la autopsia de rigor. El informe preliminar de la autopsia, realizada por la entonces patóloga estatal adjunta Marie Cassidy, reveló que Derek sufrió 17 heridas cortantes en la cabeza y el cuello, una de las cuales dañó gravemente la columna cervical. El cuerpo de Derek presentaba cortes en los brazos y las manos tan profundos que lesionaron múltiples tendones musculares. Varias laceraciones en los antebrazos y las palmas eran consistentes con heridas defensivas. Además, la dirección de algunos cortes indicaban que en algún momento el fallecido estaba en el suelo durante el ataque. El reporte concluyó que el arma utilizada para cometer el crimen era probablemente una espada de tipo samurái, pues las heridas eran realmente profundas. Poco después, los investigadores recuperaron la espada que había sido ocultada en el armario de la casa de un amigo cercano de Paul. El portero y Jackie fueron llevados ante la justicia por su presunta participación en un complot para quitarle la vida a Derek. A finales de enero de 2004, Jackie Noble de 37 años y Paul Hopkins de 24 comparecieron ante el Tribunal Central Penal de Dublín, como acusados del crimen, pero ambos se declararon inocentes. Durante el proceso, que se prolongó durante 30 días y fue presidido por el juez Henry Abbott, el jurado, conformado por siete hombres y cinco mujeres, escuchó cada detalle del abuso físico, sexual y emocional extremo que sufrió Jackie a manos de su expareja, así como los señalamientos de presunto abuso hacia la menor hija de ambos. La acusada relató cómo Derek utilizaba puños, pies y diferentes objetos para atacarla. En sus declaraciones, testigos, vecinos y allegados corroboraron que regularmente Jackie era víctima de las golpizas que le propinaba Derek. Su abogada defensora, Mary Ellen Ring, presentó como pruebas los registros de las veces que la acusada fue hospitalizada como consecuencia de la violencia doméstica que padecía, así como la orden de alejamiento que se emitió a favor de Jackie, la cual fue incumplida por la víctima. Para reforzar los alegatos sobre el temperamento explosivo de Derek, Mary Ellen llamó al estrado a la oficial de la Garda que lo arrestó en esa oportunidad, quien relató cómo el hombre intentó arrojarla por las escaleras de la sede policial. Sin embargo, el juez de la primera instancia declaró inadmisibles las pruebas psicológicas practicadas a Jackie como parte de su defensa y también descartó la defensa de provocación basada en el carácter abusivo de la víctima. Por su parte, Paul negó que Jackie le hubiese pagado por quitarle la vida a su expareja. El portero relató las amenazas que éste le hizo a su novia Lisa y también dio detalles de las agresiones de Derek hacia él. Cuando su abogada defensora, Isabel Kennedy, le preguntó qué pretendía hacer cuando fue al apartamento de Derek con una espada, Paul respondió que su intención solo era asustarlo. Sin embargo, dijo que todo salió mal, pues el sujeto saltó de la cama y comenzaron a luchar. Según su testimonio, la espada cayó al suelo, Derek la recogió y se la lanzó, cortándole los dedos. En ese momento, el acusado dijo que perdió el control y comenzó a atacarlo de forma frenética con el arma filosa. Después de eso, afirmó que se sintió enfermo y asustado al ver lo que había hecho. A pesar de la brutalidad del ataque, Paul describió a Derek como un psicópata y señaló que interfería con los niños, en referencia a presuntos abusos, pero afirmó que aunque quería enfrentarlo por ello, su intención no había sido la de acabar con la vida de Derek. Sin embargo, el fiscal Tom O'Connell calificó el caso como un crimen por encargo. Señaló que Jackie y Paul acordaron una suma de entre 3.000 y 5.000 euros, equivalentes a entre 3.200 y casi 6.000 dólares como pago por sacar del camino a Derek. Tom expresó que aunque la idea de los acusados era que el crimen se cometiera de la manera más limpia posible, fue tan grande la intensidad del ataque debido a la inesperada reacción de Derek que a Paul se le ocurrió al momento prenderle fuego al apartamento para tratar de ocultar las evidencias, algo que no formaba parte del plan original. El fiscal también le dijo al jurado del Tribunal Penal Central que la víctima recibió 25 heridas con una espada y al menos 60 cortes incisos, afirmó que la espada atravesó el tronco de Derek completamente en al menos 7 oportunidades. Igualmente, el jurado escuchó el testimonio de la forense Marie Cassidy, quien durante casi una hora leyó cada detalle del informe final de la autopsia. Durante su declaración, señaló que las múltiples lesiones sufridas por la víctima eran consistentes con un asalto sostenido y cruel. Además de la evidencia física, la acusación se basó en el hecho de que los coacusados planificaron el crimen con antelación, lo que se demostró con la compra previa de las píldoras parado para Derek, así como la adquisición de la espada samurái usada como arma homicida y del teléfono para comunicarse entre ellos durante el desarrollo de los hechos. Después de 7 horas de deliberaciones en el Tribunal Penal Central, el jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad por el cargo de asesinato. El juez Abbott impuso la pena obligatoria de cadena perpetua a los coacusados. Tras la lectura del veredicto, al menos dos mujeres del jurado sollozaron y otros dos miembros se mostraron visiblemente molestos. Jackie también lloró, al igual que los familiares y amigos de Paul. Jackie fue remitida al Centro para Mujeres Dochas, en la prisión de Mount Joy, Dublín, en tanto que Paul cumpliría su condena en la prisión abierta de Logan House, en el condado de Caban. Cualquiera podría pensar que el encarcelamiento de Jackie y Paul le daría un cierre a este caso, considerado uno de los crímenes más atroces de Irlanda. Pero lastimosamente, el ciclo de violencia en el que se vio envuelta la familia de la acusada trajo secuelas inimaginables para uno de los personajes más vulnerables de esta historia. Kelly Noble, la hija de Jackie y Derek, quien tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos. Resulta que tras el deceso de su padre y la detención de su madre por ese crimen, Kelly fue atendida y luego trasladada a Seaview State, en Layton, condado de Meade. Ya para ese entonces había nacido su primera hija. A lo largo de su vida, la joven repitió el patrón de abuso de sustancias de sus padres. Tuvo varios encontronazos con la ley y llegó a acumular un historial de más de 10 condenas por delitos que incluyen allanamiento de morada, robo y posesión de drogas y armas blancas. El caso más grave ocurrió en junio de 2006, cuando Kelly, entonces de 20 años, fue a dar a la cárcel acusada de homicidio involuntario, luego de atacar con una arma blanca a Emma McLaughlin, de 19 años, a las afueras del supermercado Pat's, en Laytown. Los hijos de la víctima y la propia Kelly presenciaron los hechos. Inicialmente, Kelly fue condenada a 10 años de cárcel y los dos últimos años suspendidos, pero el Tribunal de Apelación Penal redujo esa sentencia a 8 años tras las rejas, con dos suspendidos. Durante su condena por quitarle la vida a Emma, Kelly coincidió en la cárcel con Jackie, su madre, quien era considerada una prisionera ejemplar por su buena conducta. Otro logro de Jackie era que había aprovechado su encarcelamiento para alejarse definitivamente del consumo de sustancias. Podría pensarse que durante el tiempo en prisión, y viendo el buen ejemplo de su madre, la joven había aprendido la lección, pero no fue así. Tras cumplir 6 años de su sentencia, fue liberada en 2012, pero los problemas de Kelly con la ley estaban lejos de terminar. En septiembre de 2017, la Gerda la arrestó luego de una serie de robos e intentos de robo en South Great George Street, en Dublín. La joven, quien para el momento tenía fijada su residencia en Coil Dove, en Nass, condado de Kildare, se declaró culpable de robo en el Tribunal de Circuito de Dublín. Entretanto, Jackie, a diferencia de su hija, no solo era una prisionera modelo, sino que se convirtió en instructora de aerobics. Como recompensa por su buen comportamiento tras las rejas, recibió libertad temporal y días de prisión en junio de 2018, luego de cumplir 14 años de su condena. Salió de la cárcel después de que el ministro de justicia del momento, Charlie Flanagan, aprobó su liberación. Tras ser excarcelada, Jackie, de 51 años, buscó empleo en Dublín, y dijo que se dedicaría a pasar tiempo con su familia y a cuidar de sus nietos, los hijos de Kelly. La expresidiaria declaró a la prensa irlandesa que, aunque había cumplido su condena, nada podría cambiar lo que hizo. Asimismo, Jackie comentó que en el futuro le gustaría escribir un libro sobre su historia y sobre la violencia doméstica que muchas mujeres irlandesas sufren en silencio, para luego dedicarse a cuidar a su hija y nietos y seguir adelante. Kelly nuevamente se metió en problemas en octubre de 2020 y fue acusada por robarle el bolso y dinero en efectivo a una mujer. En ese momento, Kelly tenía 35 años y estaba embarazada de su cuarto hijo. De hecho, ese embarazo impidió que estuviera tras las rejas desde tiempo atrás, pues poco antes había sido sentenciada a tres meses de prisión por allanamiento de morada, pero fue puesta en libertad después de descubrirse su gravidez. El final de la saga del crimen, considerado como uno de los más espantosos de Irlanda, comenzó a avizorarse en diciembre de 2022, cuando luego de pasar 22 años en la cárcel por quitarle la vida a Derek Benson con una espada samurái, Paul Hopkins salió poco antes de Navidad de la prisión abierta de Logan House en el condado de Caban. Tanto Jackie como Paul se encuentran libres con licencia, lo que quiere decir que sus sentencias a cadena perpetua podrían reactivarse si llegaran a incurrir en algún otro delito o falta. Aunque no fue la autora material del crimen, el nombre de Jackie Noble pasó a engrosar la lista de las mujeres más peligrosas de Irlanda. De hecho, cumplió su condena en la cárcel al mismo tiempo que otras notorias criminales del país europeo, entre ellas Linda y Charlotte Mulhall, conocidas como las Hermanas Tijeras y Catherine Nevin. Para algunos, la decisión de Jackie de contratar a Paul para que hiciera el trabajo sucio por ella, fue la consecuencia de los años de abuso que padeció, mientras que para otros, tal como lo señaló el juez que la sentenció, las acciones de Derek, por muy aberrantes que fueran, no justificaban que le quitaran la vida de forma tan aterradora. Lo cierto es que el desenlace de cada uno de los personajes involucrados en esta historia es un reflejo de la trillada, pero tantas veces ignorada frase que advierte que la violencia genera violencia. Más allá de eso, el caso invita a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia doméstica y cómo un entorno familiar disfuncional y los patrones de abuso pueden moldear comportamientos igualmente disfuncionales en los hijos, llevándolos por un camino de autodestrucción del que difícilmente saldrán bien librados. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal. Gracias por ver el video. ¡Gracias!